El resto del equipo. Bueno, este señor y yo somos... Esto es KD, que se está portando mal. Este señor y yo somos Francisco Blas Izquierdo Rueda, también conocido como Clondike. Algunos me podéis conocer quizás como el cabrón que os van a ir del DC. Este señor de aquí es Daniel Cuen, es uno de los agentes de Telecomics, que igual reconoceréis por las acciones que estuvieron haciendo para apoyar a la gente en Libia, Líbano, y otros países que han tenido problemas con su democracia, incluyendo España. Como nuestro querido compañero aquí no habla inglés demasiado bien, no, inglés de hecho lo habla muy bien, no habla español demasiado bien, yo me encargaré de traducirlo durante la charla, intentaré hacerlo mejor que la traductora que hemos tenido otros días. Me gustaría recibir que haga su crítica después de la charla. Sí, bueno, como Clondike aquí, yo siempre estaba buscando un VPS seguro, pero lo que pasa es que yo ya own un server con un par de amigos, lo que hemos co-locado, pero el servidor proporcionó un montón de tiempo, así que normalmente era como, ¿qué? 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 Bueno, él ha estado comentando que cuando empezamos esta empresa o bueno, aún no somos empresa, estamos intentándolo, nos falta conseguir presupuesto, teníamos un gran problema, él estaba alojado con unos amigos suyos en un VPS colocado, que él no tenía ningún privilegio de administrador y no conocía cómo se estaban tratando sus datos en él. En esos momentos, resulta que yo estaba trabajando con otra persona del equipo de, bueno, de los colaboradores de Gentoo Hardenet. Y en la empresa en la que trabajaba decidió dejar de ofrecernos el servicio de VPS en el que pudo instalar una Gentoo Hardenet. Sí, fue posible por unos instantes instalar una Gentoo Hardenet en un VPS. Y nos encontramos con que teníamos unos requisitos muy semejantes, queríamos seguridad, queríamos... Podríamos instalar una Gentoo Hardenet porque es una distro que nos encanta, tanto a él como a mí. Y finalmente decidimos que como no encontrábamos ninguna alternativa y las pocas que podían acercarse ofreciendo a Gentoo eran muy caras, decidimos iniciar nuestra propia empresa e intentar ofrecer unos servicios más o menos buenos. Y, por lo tanto, nosotros comenzamos el prototipo. Y, bueno, se usan Fulix encryption en la host, y usan esto para ofrecer la encriptión a los clientes. Y usan esto para ofrecer la encriptión a los clientes. Ok. El primer prototipo que preparamos, aunque aún está en la tabla de diseño, utiliza cifrado de disco completo a nivel del host para garantizar que nosotros, por lo menos, si nos roban el disco, no pueden acceder a vuestros datos. Aparte de eso, utilizando un INIT-RD secreto, que algún día esperamos publicar si la empresa tiene éxito, también ofrecemos la posibilidad de cifrar los datos en una partición individual con una clave individual a cada uno de los clientes. Y uno de nuestros objetivos fue intentar ofrecer un precio razonable por los servicios. Porque no podíamos encontrar un precio razonable, personalmente. Recuerdo por ahí una oferta de OVH por nueve euros, donde básicamente te ofrecían un Atom sin ningún tipo de seguridad, con un disco duro en red que iba mal. Y lo digo por experiencia, los discos duros en red son malos si la red es mala. Y, pues queríamos solucionar este pequeño problema. Y también estamos tratando de crear una solución que esté segura por default, para que no tienes que hacer un proceso arduo para hacerlo segura. Nosotros nos ofrecimos la seguridad en el principio, y luego, después de eso, es todo tuyo. Y otro de nuestros objetivos es intentar ofrecer una solución que fuera segura por defecto. Creo que aquí el señor Immobilist puede comprobar. Hemos retado, de hecho, a Kevin Mitnick a entrar en nuestro prototipo. Y que sepamos, aún no tenemos noticias de una intrusión suya. Sí, es así. Y queríamos ofrecer una solución que fuera mínimamente segura por defecto, y que el usuario nada más entrar, ya tuviera una base lo más segura posible. El objetivo principal es no es de proporcionar segura hostia. Es de hecho todo lo alrededor. La actual audición de los codos de la gente, de sus servicios, de lo que se ha cambiado para que sea más segura, y la actual audición y penetración de la solución de que tienen. Nuestro primer objetivo, aparte de ofrecer una cierta seguridad, no es en absoluto vender alojamiento. Vender alojamiento lo puede hacer cualquiera. Cualquiera podría coger nuestro código fuente y copiarnos, estaríamos fastidiados. Y bueno, podrían venir con una manguera de goma y sacar nuestro código fuente, de hecho. Nuestro primer objetivo es intentar vender a los usuarios, consultoría, auditoría, test de penetración, y ese tipo de servicios que ningún VPS intenta ofrecerte. Y otra cosa que vamos a ofrecer es la flexibilidad. Vamos a ofrecer a Gento Harden como default, pero, por ejemplo, si quieres usar Debian o Ubuntu, entonces, vamos a montar un CD para ti, pero después de eso, estás todo en tu propia. No vamos a instalar nada para ti, o darles apoyo para ti. Pero, si no quieres usar Gento Harden, estás libre de decirnos que no quiero, y te ayudaremos. Y otro de nuestros objetivos será ofrecer flexibilidad, tanto a nivel de distro como a nivel de hardware. A nivel de distro, por ejemplo, si uno de vosotros nos pide, un cliente nos pide montar Ubuntu o Debian, nosotros le montaremos el CD que nos pida, y él se cargará de la instalación. Y también queremos apoyar el código libre, y, sobre todo, tanto libre como gratuito. Y que nuestro código también sea libre una vez que la empresa empiece a funcionar. Y para proporcionar esto, vamos a tomar un porcentaje de todo lo que ganamos en esta empresa y reinvestir en proyectos open source, como los que usamos, Gear Security, PAX, y Gento Harden, entre otros. Y uno de nuestros objetivos será, de hecho, invertir parte de los beneficios que podamos obtener en apoyar aquellos proyectos de software libre que utilizamos, como PAX, Gear Security, o Yento Hardenet. Así que nuestro principal objetivo se podría resumir básicamente en dar una solución flexible y segura a un precio razonable. Cosa que no hemos podido encontrar nosotros. Ahora me toca a mí porque soy el pobre desarrollador de Yento Hardenet. ¿Qué es Yento Hardenet? Bueno, para quien no lo sepa, Yento Hardenet, esa cosilla con una G muy rara, es una distribución de Linux que utilizamos muchos expertos en seguridad. Yo no me considero uno de ellos. Y algunos pringadillos. Yo sí que estoy entre ellos. ¿Qué es lo que tiene de Y? Ofrece muchas medidas de seguridad que aún no han llegado algunas veces a las propias distribuciones mainstream. Por ejemplo, Ubuntu no tiene protección contra ataques de pila en todos sus binarios. Solamente lo tienen algunos, tipo, oh, servidor de SSH. Pero qué pasa si está jugando con el Armagedrón y explotan una vulnerabilidad utilizando algún buffer overflow del sistema de red. Está fastidiado. Siéntese algo muy rápido. Después de la charla va a haber una ronda de preguntas. Si no, no es la tiempo de hacer la que arriba, la haremos ahí abajo. ¿De acuerdo? Es que vamos justicia desde el tiempo. ¿Por qué no es parte de Yentu en sí? Una sola palabra. Rendimiento. Hay una expresión que dice que los usuarios de Yentu, muchos de ellos son risers. ¿Qué significa risers? Quizás la palabra más apropiada en español sería una mezcla entre cani y tío que modifica mucho su ordenador, su coche, para ir un poquito más rápido. Como la medida de seguridad de Yentu Hardenet afecta al rendimiento y en Yentu es todo acerca de poder elegir, nosotros no forzamos todo esto a los usuarios de Yentu. Creo que la única medida de seguridad que se fuerza es una macro de procesador que hace que se utilicen unas funciones un poquito más seguras. El resto de características están deshabilitadas y puedes habilitarlas a voluntad mientras estés usando Yentu Hardenet. Ahora vayamos a la parte larga y aburrida de la charla. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, The Fortific Souls, que si no me equivoco ahora ya es parte del mainstream de Yentu. RCP, PicPy, más funciones a nivel de enlazador. Y como yo sé que esto es muy aburrido, vamos a pasarlo de forma rápida porque esta supone que es un pequeño resumen para los que se bajan las transparencias después de la charla. Ahora voy a explicaros esto de una forma bastante entretenida. Para la mayoría de las protecciones voy a intentar presentaros un pequeño ataque. Por ejemplo, yo que sé, lo que es un buffer overflow de toda la vida en la pila. Y voy a intentar explicaros cómo funcionan esas protecciones para protegeros. Tanto a los que uséis nuestro sistema de alojamiento super guay como a los que uséis simplemente Yentu Hardenet. Empecemos por la primera. Está cover flows para novatos. Atentos a los del concurso de seguridad. Esto igual vale para alguna prueba. ¿Cómo se hace una llamada a una función? Tenemos una pila. Las pilas todos sabemos que decrecen hacia abajo. Los que no, ya os lo digo yo. Y os lo creéis. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Vamos insertando los argumentos. Normalmente, primero el último. Y el último que insertamos es el primero. De modo que van en orden inverso. Orden creciente. Ahora metemos la dirección de retorno y hacemos el salto de la función que queremos llamar. De modo que sabemos a dónde tenemos que volver una vez que hemos acabado de ejecutar la función. Ahora quizá metemos un frame pointer. ¿Qué es un frame pointer? Un puntero al estado de la pila antes de llamar a esa función. Y los variables locales. Y ahora vamos a ver un overflow. Fijaos. Lo que teníamos aquí. Ahora para hacer código. Metemos un poquitín de basuría en las variables locales que no nos interesan. Metemos un poquitín de basuría en el frame pointer. Metemos una dirección que va a caer más o menos en medio de todos esos knobs. ¿Qué es un knob? Es una instrucción que le dice al procesador. No hagas nada. Pues intentamos caer más o menos en medio de ellos. Y finalmente metemos un shellcode. ¿Qué es un shellcode? Un trozo de código que se ejecutará. Por ejemplo, yo que sé. RM-RF barra. Es decir, borrar todo el sistema. Otro tipo de ataque también muy entretenido. Return to live C. ¿Cómo funciona el return to live C? Lo mismo. Metemos basura, basura, basura. En la dirección de retorno de la función metemos la función a la que queremos llamar. Yo que sé. System. Metemos los argumentos. Por ejemplo, el RM-RF barra que hemos dicho antes. Pero podría ser un CAT de algún fichero de algún concurso de seguridad. O el barra TC barra Salo. Otra información que puede ser importante para el administrador del sistema. Así que no deberíamos detener. Y una vez que retorna la función, vuelve a la posición señalada por la dirección de la función. Por ejemplo, la librería de C. Y ejecuta lo que le hemos dicho que ejecute. Simple, eficaz y para toda la familia. ¿Qué necesitamos para hacer los ataques? Muy sencillo. Para el ataque clásico. Necesitamos una pila ejecutable. Necesitamos una dirección a la cual vamos a retornar. Y necesitamos acceso a la dirección de retorno. Si no podemos sobreescribir la dirección de retorno, todo esto no vale de nada. Para reestructurizar lo mismo. La dirección a la que vamos a volver. Y acceso a la dirección de retorno. Muy bien. Ahora ya sabemos lo que necesitamos. Vamos a ver cómo vamos a protegernos de cómo evitar que el atacante obtenga esta información. ESCP es la chorrada más grande del mundo una vez que la entiendes. Funciona de una forma muy sencilla. Vas aquí y antes de ofrecer la dirección de retorno me metes un canario. ¿Por qué se llama canario? ¿Quién es de Asturias de aquí? Por favor que levante la mano. Nadie de Asturias. ¿Qué pasa en Asturias con las minas de carbón? Efectivamente, la gente está atenta a que el canario no se muera porque si se muere es que hay grisú. Y si hay grisú, la mina puede estallar en cualquier momento. Pues esto funciona de forma muy semejante. Metemos aquí un bonito valor, normalmente un valor aleatorio que la gente no conoce. Y si alguien intenta sobreescribirlo y no es el mismo valor, nos daremos cuenta y diremos ¡Oh, esto no es bueno! Y moriremos miserablemente. En vez de dejar que el atacante haga lo que quiera. Y me diréis, ¡Oh, pero eso es un ataque en sí! Sí, es un ataque en sí. Es un DOS. ¿Pero qué preferís? ¿Un DOS o que el atacante se haga con información sensible? Vayamos a las protecciones PIE-PIC. PIE no es un pastel, aunque suene como es en inglés. En realidad PIE consiste en algo tan sencillo como hacer que cuando metamos código todas las direcciones sean relativas a su posición. De tal modo que en vez de decir, vamos a ejecutarle el código que está en 0x478 diremos, vamos a ejecutar la función que está 5 instrucciones más arriba. Tan sencillo como eso, no tiene más secreto. ¿Cuál es el problema? Hay código en el ensamblador que no hace eso. ¿Y qué pasa? Que los desarrolladores de YouTube Jardines nos tenemos que comer el marrón y tenemos que escribir el código en el ensamblador para que funcione bien. De Fortify Source. Esto de PIE-PIC parece que no tiene relación. Ahora veréis un poquito más adelante por qué. ¿Qué es el Fortify Source? Es una chorrada increíble. Imaginaos que tenéis un buffer de exactamente 4 caracteres. Y sois tan cazurros de meterle 16 caracteres. Pues con Fortify Source, si utilizáis alguna función del tipo MEN CPI, intentará calcular de forma estática el tamaño de los buffers. Si conocemos de forma estática el tamaño de los buffers, por ejemplo, 4 caracteres, y que le vamos a meter 16, esto dirá, no, no puedes hacerlo porque si lo haces te vas a cargar el programa. Y dará un error de ejecución. También se utilizan algunas funciones especiales que le deben comprobar estos tamaños en tiempo de ejecución. De tal modo que cuando se viera alguna de estas condiciones en tiempo de ejecución, matará el programa. De nuevo, otro DOS. Los DOS son malos, pero no son tan malos como con hack que se mete a nuestro sistema. ASLR y RuntM Map. Otras dos cosillas súper geniales que se inventó nuestro querido amigo Pipax. Para que no lo sepas, el desarrollador de Pax. Estas funciones lo que hacen es forzar direcciones aleatorias en los segmentos del programa y en las direcciones de retorno del MMMap. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si yo no sé dónde colocan la pila, no sé dónde me colocan el código ejecutable, no sé dónde me colocan las librerías, y no sé dónde me colocan ninguna parte del código, no tengo ninguna información con la que poder atacar. Problema. Eso significa que hay que jugar un poco con la memoria. ¿Qué implica esto? En 32 bits tenemos 16 bits de aleatorización. Sí. Muy fácil de hackear. Se puede. Lo he visto. Un compañero del equipo, una persona del chat de Yetu Hardenet, llamada Lestat, hizo una demostración en la que hackeaba un sistema utilizando ASLR y Canarios, obteniendo la información del Canario poco a poco. ¿Qué pasa? Si usamos 64 bits, esto sube un montonazo. Si no me equivoco, creo que son entre 32 y 48 bits. Me gustaría ver al valiente que consigue a través de paquetes de red, hacer que un contador de 32 bits dé la vuelta antes de que el administrador del sistema se dé cuenta de que la aplicación está cayendo cada dos por tres. Y si hablamos de 48 bits, es aún más difícil. Runcast Tag. Es exactamente lo mismo, pero con la pila de Kernel. El Kernel tiene por ahí una pila perdida arriba en su espacio, en la cual se va almacenando la información temporal de las funciones que se llaman. No tiene muchos de Yetu. ¿Cuál es el problema? Ese recurso es muy limitado. Como tenemos un espacio pequeño, es fácil de hackear. Pero hay unas cuantas características que hacen que, en caso de que haya alguna dirección incorrecta en el Kernel, directamente intentemos detener el ataque. De tal modo, que sí, es fácil de hackear, pero si no tienes suerte, la máquina se va para abajo. Memoria no ejecutable. Otro gran invento. ¿Qué es la memoria no ejecutable? Este es un clásico. Si los datos, por ejemplo, la pila en la que estaba metiendo el código, no es ejecutable, y el procesador cuando llega ahí dice, no voy a ejecutar esto, porque no puede ejecutarlo. Me ha dicho que no lo ejecute. ¿Qué es lo que va a pasar? Como eso no se va a ejecutar, el ataque no sirve de nada. No tiene más secreto. Es algo tan sencillo como esto. Lo que hay por detrás, a nivel de procesador, es bastante más complicado. Pero no creo que necesitéis saber todos los detalles. Si lo necesitáis, os puedo referir a la documentación de los procesadores y de la paginación y la segmentación de los mismos. Más cosillas. Restricciones sobre M-Protect. M-Protect es una llamada al sistema para cambiar trozos de memoria a la protección que tienen. ¿Cuál es la gracia? Evitar que el código sea legible y ejecutable al mismo tiempo, porque si no lo evitamos, perdón, escribible y ejecutable al mismo tiempo, porque si no lo evitamos, nuestro querido amigo hacker maloso malosote va a coger, va a escribir su código ahí, va a apuntar la dirección de retorno a ese trozo de código y va a ejecutarlo. Y nos va a hacer lo que quiera. Más cosillas. Eliminación de direcciones. ¿Por qué esto es importante? Es una característica de Hered Security. Esto es muy importante por una simple razón. ¿Qué pasa si yo consigo saber dónde están todas las direcciones? Por ejemplo, sé dónde empieza la pila, sé dónde empieza el código ejecutable, sé dónde empiezan las variables y lo sé todo. El atacante puede hacer lo que quiera. Todo esto de la SLR no nos sirve de nada. Absolutamente de nada. Pues esto nos permite evitarlo, porque lo que hace es que toda esa información no sea accesible. ¿Y en qué se convierte? En punteros a nul. Más restricciones. ¿Por qué restringimos Barra Proc al usuario? Esto debe empezar a irse más un poquitino hacia la rama de evitar que el atacante consiga información. Si nosotros limitamos el acceso a Barra Proc al propietario del proceso, nunca vas a poder hacer una escalada de privilegios. Porque casi toda esa información que tienes en Barra Proc solamente la vas a poder acceder tú. ¿Y para qué quiero yo hackearme a mí mismo? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Quiero decir, voy a tener los mismos permisos, en cualquier caso. Vale, sí. Hay condiciones en las que quieres intentar hackearte a ti mismo. Pero si el administrador de red hace un buen sistema, perdón, el administrador de sistemas hace un buen sistema, eso no ocurre. Otra cosilla chulísima. Brut Force de Terrence o de Detención de Fuerza Bruta. ¿Y en qué consiste? Os he comentado que un señor llamado Lestat hizo una demostración en la que conseguía obtener un carario en un tiempo razonable y hackear el sistema. Si tenemos un Forking Demon, es decir, un demonio que se duplica, es decir, aquí tenemos un demonio, ¡plop! De repente tenemos dos clones. Sí, nadie quiere eso, pero bueno, podría pasar. Si esto ocurre, pues los dos tenemos el mismo canario, porque es un valor que tenemos desde el momento en el que empezamos. Si alguien me ataca a mí, al clon de la derecha, y consigue adivinar una partecita de mi código de pila, este va a seguir teniendo la misma partecita del código de pila y se va probando con cada una de las partes, estamos fastidiados. ¿Qué es lo que hacemos? Evitamos los ataques de Fuerza Bruta, haciendo que cuando un demonio muere por una cosa extraña, el padre no pueda duplicarse. Podríamos llamarlo como meterle un preservativo al padre. Si le metes el preservativo, no hay otro demonio. Y luego, si lo quitas 30 segundos más tarde, el ataque se vuelve bastante infactible. Más consiguias, más consiguias, Railroad y Binnow. Estas son unas características muy chulas, que dan muchísimos problemas a los usuarios de las X. De hecho, en realidad, Leionate, se recuerda a que las X con Binnow y el server son sin palabras. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Partes del código del enlazador, por ejemplo, la zona donde se guardan las direcciones de las funciones que vamos a llamar, se convierten de solo lectura tan pronto como es posible. ¿Binnow en qué consiste? Pues tan sencillo como todas las funciones, las cargamos al principio. ¿Qué pasa si combinamos todo? Toda la zona donde están todas las funciones y la mayoría de las variables globales que no se van a modificar, se vuelve de solo lectura nada más arrancar y si un atacante intenta modificarlas, como es solo lectura, dirá, Yep, esto no lo puedo modificar, que me ha dicho que solo lo puedo leer. Más cosillas, condiciones de carrera, que levanten la mano que no sabe lo que es. Vale, pues toca explicarlo. Y una condición de carrera es algo tan sencillo como esto. Layonet, I will need your help for this. Layonet va a ser el servidor bueno. Layonet tiene que llegar allí y entregar, por ejemplo, un papel al público. Yo voy a ser el servidor malo. Tengo que coger y entregaros un papel. So, start walking, Layonet. Over there, try walking. La, 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 la. No, me he adelantado yo. Y ahora digo lo que me sale de los cojones. Y esto es una condición de carrera, tan sencillo como esto. ¿Qué podemos hacer para evitarlas? Primero, si yo soy otro propietario, puedo evitar que un progreso vaya a ejecutar mi propia, mi propia FIFO o mis propios enlaces antes que los de Layonet. De modo que obtenga un acceso denegado en vez de hacer lo que quiera yo que haga. Es algo tan sencillo como eso. Hay un par de restricciones de enlazado más, por ejemplo, evitar enlaces duros y tal, pero eso daría sí para otra charla. Más cosillas. Otro tipo de ataque. Ataques a referencias en espacio de usuario. Layonet, I will need your help for this one too. Voy a hacer código en espacio de usuario. Y le voy a decir a Layonet lo que tiene que hacer. Voy a hacer una llamada al sistema. Esa llamada hará que ejecute el código que yo diga. Porque le he pasado una dirección que apunta a mí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer esa llamada al sistema. Digo que sea, por ejemplo, read. Read? No. Perdón. Creo que es mejor si me dices el privilegio de root. No. Sí. Porque te estoy diciendo que hacer eso. ¿Ves? Estoy mirando a mí mismo. Estás mirando a mí mismo. Sí. Es algo tan sencillo como eso. Y ahora soy root. Porque el sistema operativo me ha dejado serlo. ¿Cómo podemos evitar esto? Tenemos un montón de cosas chulas. Por ejemplo, vref. Problema con vref y también con kernexec. No los podemos utilizar en el sistema operativo anfitrión. ¿Por qué? Porque tiene una cosa rarísima de paginación que el señor Pipax y ninguno de nosotros ha sabido entender por qué va tan mal con KVM. Pero mola. Porque en un sistema de escritorio, como es el portatil line, se puede utilizar. Por cierto, vref tampoco debería utilizarlo en sistemas invitados, no anfitriones. En procesadores Intel, como creo que alguna de las pruebas que hicimos tú y yo, de Immobilis, que nos dio problemas. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Cuando vamos a hacer UDREF, aquí va a haber una barrera en medio, que cuando yo le diga a Legionnet que ejecute código, la barrera va a impedir hacerlo. Porque es una barrera de procesador. Entonces, hay una barrera en aquí. Cuando te digo que ejecuta el código, te dirán que no, porque hay una barrera que evita eso. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay una barrera. Oh, mierda. No sé dónde está. Está sencillo como eso. Esto es otra protección más. Evitar acceso a cierre direcciones de memoria. Todos sabemos que null vale cero. Quien no lo sabe, quien no lo sepa, ya se lo digo yo. También en el espacio de kernel. Oh, qué lástima. Entonces, ahora, tú vas a ser un kernel, un kernel, y voy a llamar una función que va a 0. ¿Verdad? Y voy a llamar a nuestro querido amigo, LegionnetKernel. Voy a llamar otra vez a nuestro querido amigo, LegionnetKernel. Y voy a decirle que ejecuta una función que para alguna extraña razón, ejecuta código que apunta a null. Así que, primero, y la protección. Primero, necesito que me mueve un espacio aquí en el 0. Oh, por supuesto. ¿Por qué no? Tengo mi memoria en el espacio cero. Escribo código, código, código. Hey, necesito que ejecuta esa extraña función que está perdida por ahí. Por supuesto. ¿Por qué no? Hey, está en el código que escribí. Ok, bueno, vamos a hacerlo. He estado tan sencillo como esto. Simplemente, le he hecho ejecutar una función que apunta a un código que he escrito antes en una dirección específica, lo he ejecutado, hace lo que yo le diga. Ahora vamos a ver cómo se protege. Note protection. I need to allocate this space. You're not allowed to. Oh, crap. No puedo reservar ese espacio de memoria, no puedo hacer ese ataque. Tan simple como eso. Como pueden ver muchas veces, la seguridad se trata de muchas cosas simples juntas para hacer que las cosas sean más difíciles. Info Leaks, otro tipo de ataque divertido. Me encanta ese color naranja fuego. Me hace recordar las fallas. Un Info Leaks es algo tan sencillo como, un Info Leaks es algo tan sencillo como, pero, por favor. ¿Qué es? ¿Qué es? crap. Ahora ya tengo la contraseña de administrador. Porque he obtenido información de espacio de kernel. Si no me equivoco, aquí hablamos también de otro ataque más, que es data overwriting, restructura de datos. Esta vez le voy a decir que sobreescribe un determinado dato. ¿De acuerdo? Hey, I want you to write this space over here with this strange function. I think it's a root password. Would you mind? Yeah, sure, why not? La, 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 escribimos y ahora ya tengo mi contraseña de administrador dentro del kernel. Tan sencillo como eso. Evidentemente, normalmente los ataques no son tan flagrantes. Suelen tener un montón de consideraciones más. Pero la idea básica de ellos es esta. Ok. Ahora vamos a protegernos contra un tipo de ataque. Es protección contra overflows en contadores de referencias. Así que, no estás comprando las referencias para un lugar en ti mismo. Por ejemplo, 2. Sí. Primero. Increíble. 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 Oh, creo que está abierto ahora. Hey, necesito un nuevo objeto de este tipo. Lo hemos incrementado dos veces, ¿vale? Hemos cargado el contador, ahora dice cero. Necesito un nuevo objeto de este tipo. ¿Puedo tenerlo? Oh, claro. Vale, ya tengo mi propio objeto. Voy a escribirlo con lo que yo quiera. La, 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 la. Escribo lo que yo quiera. Hey, I need to over function. I need to do this. Sure. Oh, it says la, 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 la. I'm going to do it. Dice la, 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 la. Voy a hacerlo. ¿Cómo evitamos esto? Es algo tan sencillo como hacer que cuando lleguemos a dos, el que nos diga, vale, hemos llegado al límite, no vamos a liberar este objeto nunca, que es malo. Pero al menos no nos harán ejecutar o leer lo que ellos quieran. So, note, you have protection against overflows. Hey, I need one object of this type. Okay. I need, I need another copy. I need another copy. Two block. Yeah, two block. I need another copy. I need another copy. I need another copy. And I'm going to add the copies. And you say. Nope. Not anymore. No, you say I can. You can. Yep. Otra copia, otra copia, otra copia. Ya la llego, el otro yo. I need another copy. I need another object. I need another object. I think this one cannot be because it's full. Yeah. So, I have another one. This one, for example. Yep. Okay. I have a different object. I cannot modify the other one. I have another object. I can't modify the other one. I have another object. Another type of attack and protection is to compare the limits when they are copied to the user space. You can see. you're not going to be able to do. I'm going to read. I'm going to read. Voy a leer. I want you to read. I want you to read three items. Ok, ¿por qué no? PC, camping, blanco. He accedido a algo a lo que no debería de acceder, una bicicleta. Ahora vas a comprobar lo que me vas a... No, you are going to take what you are going to copy. So you will not need to copy two objects. Vamos a ver cómo sería con esta protección. Necesito leer tres cosas. Ok. You get a PC in a camping. Ouch. I wanted three. But I only got two. Quería tres, solo tengo dos. Tan sencillo como eso. Si sabes en el momento de ejecución el tamaño del objeto, puedes evitar que algún usuario maligno te haga leer más de lo que deberías. Ahora, este no lo vamos a explicar porque es bastante sencillo de entender. We are not going to explain this one. Sanitización de memoria es algo tan sencillo como... Tan pronto como yo libero un cacho de memoria, se rellena con ceros. De tal modo que si otro proceso, por alguna razón, consigue acceder a esa memoria, que en teoría estaría sin inicializar, solo leerá ceros. Tiene un pequeño impacto en la performance, pero no la mazo. Lo mismo se puede aplicar al kernel. En el momento en el que yo acabo de ejecutar el espacio de kernel, todo a ceros. De modo que la siguiente función, que llama kernel, no pueda leer nada. Más cosillas. Obtención de información. En un sistema operativo Linux, por defecto, se puede obtener mucha información. Distribución, tipo de kernel, versión... Bueno, en realidad no me hace falta más para poder atacar el sistema si hay alguna vulnerabilidad que ya se conozca. Pero podría obtener más información, yo que sé, por ejemplo, los mapas de direcciones que os he explicado antes. ¿Cómo podemos evitarlo? Por un lado, restricciones de DMSG. Quien no sepa que es DMSG, básicamente es un segmento del espacio de kernel que se utiliza para... Bueno, vamos a cargar el driver no sé qué. Ahora vamos a cargar el driver no sé qué. Driver no sé qué tiene no sé qué problema. Tal driver no existe. Tal driver está en memoria, pero no existe, etc. Con toda esa información, si alguno de esos drivers tiene algún problema, puedo coger y meterme. Si hacemos que solo root pueda acceder a esa información, solo root podría intentar atacarnos. Ocultar los símbolos del kernel. Esa es otra. Es tan sencillo como evitar que callSims, una función que te dice todas las funciones que están dentro del kernel, solo pueda ejecutar la root. Si son las funciones, puedo intentar averiguar los módulos, porque cada módulo tiene unas funciones distintas. Por ejemplo, yo que sé, el módulo de gráfica tendrá funciones como dibujar y el módulo de disco duro tendrá funciones como leer. Ocultar procesos del kernel. Lo mismo. Hay veces que hay por ahí demonios en el espacio de kernel. Por ejemplo, el demonio que está escuchando, si esta tarjeta de red tiene... Bueno, esto funcionaría por interrupciones, pero... Podría haber un demonio escuchando a ver si a la tarjeta de red le ha llegado algún paquete. Si evitamos que la gente pueda saber que esos demonios están ahí, el atacante no puede utilizar esa información. Más restricciones sobre BarraProc. Bueno, aquí podría tener otra charla entera explicando por qué BarraProc tiene muchísima información. Para que os hagáis una idea, el sistema de reserva de memoria de BarraProc está totalmente contenido allí. Toda esa información es accesible a veces por usuarios. Más restricciones sobre SíSFS y DebugFS. Esto nos interesa en un equipo de escritorio, pero en un servidor como el que, por ejemplo, hemos montado, sí. Porque evita que un atacante pueda obtener información que no debería obtener. Por ejemplo, ¿no nos gustaría que el Berlinghub estuviera por ahí obteniendo información de los sensores? ¿A que no? Efectivamente. Más tipos de ataques. Un rootkit en el kernel. Esto es muy sencillo. Yo soy el atacante. Cojo, ataco a legionet, plug. I put some code. Pongo algo de código en su interior, me alejo. Y a partir de ese momento cualquier llamada pasará por ese código. Por ejemplo, red. Oh, I put it in you. Can you execute it? Sure. Tan sencillo como esto. Si evito que el administrador del sistema pueda saber que ese código está dentro del kernel, es un rootkit. Tan sencillo como eso. No tiene más vuelta de hoja. ¿Cómo podemos evitar estos rootkits? Evitando que escriban directamente en memoria de espacio de kernel, es lo más obvio. Si yo puedo escribir directamente en memoria de espacio de kernel, puedo meter el código que quiera. Evitando que se utilicen funciones de entrada y salida privilegiadas, porque, por ejemplo, podría tener yo a un dispositivo al cual yo simplemente le digo, oye, cópiame a esta dirección 25243781. Pongamos números aleatorios, pero... Vuelve ese código, ejecuta la interrupción y copia la dirección que yo le he dicho, 2524781. Si puedo tener yo privilegiada, puedo hacer eso. ¿Más ataques? Bueno... Aquí vuestra imaginación es el límite. Si queréis ser auténticos hackers, no os vale con lo que os he explicado. Tendríais que imaginaros las cosas más raras que os puedan ocurrir. Casi se podría decir que incluso algún día puede salir un ataque en el cual, si te toca la nariz delante del ordenador, coge y te da privilegio de administrador. ¿Qué podemos hacer para evitarlos? Pues, primero, restringir modos extraños que ya nadie utiliza, como el VM86 de la época de MS-2. Endurecer la carga automática de módulos para evitar que puedan insertar módulos vulnerables. Hacer que, si encerramos un proceso, lo tenga muy difícil para salir de esa jaula en la que lo encerremos. Hacer que el código con la información del proceso, por ejemplo, quién es el propietario del proceso, por ejemplo, usuario 1, esté fuera de la pila, de tal modo que si hay un overflow en la pila no se pueda sobrescribir. Actuar de forma activa frente a los exploits. Si alguien intenta atacar y no doy cuenta de ello, decirle Ale, pues tú ya no vas a ejecutar nada más hasta que me reinicie. Ejecutar código que solo el administrador haya aprobado o que esté en directorios que lo pueda modificar cualquiera. Esto es una especie de mini ACL llamada TPE, para la que tenemos un buen documento en inglés en la página del proyecto. De tener ptracers sobre procesos no hijos. Un ptracers es algo tan sencillo como esto. Ahora mismo, nuestro querido amigo Leionet, va a ser un proceso de debugger que se ha arruinado por ti mismo. Es un proceso que estamos debuggerando que corre por su propia cuenta. Yo voy a ser un debugger. Entonces, empecé a ejecutar. ¡Eh, stop! Eh... No te voy a decir esto, pero ¿puedes ejecutar esta parte en la que me dices el password? ¡Claro! No era mi hijo, en teoría no debería poder acceder a él, pero he podido acceder a él y he podido hacer ese daño. Esto lo podemos evitar con esta simple protección. Ahí va bastante más. Evitar que cuando hacemos un exec, el límite de proceso no se tenga en cuenta. Si yo tengo un proceso con chroot, eh, perdón, con chown, cambio de propietario, y ese propietario es, por ejemplo, root, que normalmente no tiene ningún límite, yo soy usuario 1 y voy a hacer un montón de procesos. Me duplico, me duplico, me duplico, me duplico, me duplico, me duplico. ¡Oh, mierda! No puedo seguir más. Todos vosotros juntos a ejecutar este proceso que me va a hacer ser poseído por root. ¡Ondia! Ya no tengo ningún proceso libre. ¡Puedo seguir duplicándome! Todos a ejecutar este proceso poseído por root. ¡Anda! Ya no tengo ningún proceso límite. ¡Puedo seguir duplicándome! Ya sea hasta el infinito o hasta saturar todos los recursos. Normalmente lo primero ocurre antes. Más protecciones, estas ya tienen que ver con la red. Es algo tan sencillo como, sin paquete, no lo esperamos, no respondemos a él. Si a vosotros os mandase una carta que no sabéis quién os la manda, ni para qué os la manda, ni nada de eso, ¿mandaríais una respuesta? Normalmente no, estaríais extrañados y pasaríais de ello. ¿Corremos? Pues, resulta que con internet esto no es así. Si yo mando una carta que no espero, tengo que mandar un reset. Protecciones tras el ataque. Aquí ya es mitigación de daño. Por ejemplo, evitar que el atacante pueda abrir sockets nuevos. A nadie le gusta tener por ahí un demonio de IRC escuchando. Auditar el kernel para ver cosas raras. Restringir lo que pueda hacer incluso root utilizando controles de acceso obligatorios. Restringir las particiones de solo lectura para que no se puedan escribir. Esto, de hecho, si no me equivoco, lo estamos utilizando con las particiones de Plan 9. Y ahora ya volvemos a Layonet, que va a hablarnos de cómo mejorar nuestra seguridad utilizando máquinas virtuales privadas. ¿Qué? Bueno, básicamente, con VPS, tenemos que asegurarlos de la misma manera que hay servicios. Así que si no rompes de un servicio, obtengas acceso a todo eso. Y eso no es lo que queremos. Utilizando VPS podemos maximizar la seguridad de los servicios, de tal modo que si tú consigues romper un servicio, no puedes acceder al resto que estarían dentro de otra manera de la misma máquina. Un ejemplo son los ataques recientes a los que atacan a una página web, y luego consiguen acceder a toda la base de datos MySQL que está en el mismo host. Y de esta manera podemos conseguir acceder tanto al web host como a toda la base de datos, porque están en el mismo sitio y no hay nada que me lo impida hacer. De tal modo, si lo haces como servicios, tienes que tener tanto al web host y al web host de MySQL para conseguir acceso a ambos. De tal modo que utilizando un VPS tendrías que atacar a ambos a la vez para poder acceder tanto al web host como al MySQL. Y también vamos a restringir la comunicación entre ellos, con la ayuda de FIS Dev, con ibitables, para que no puedas hablar con un host que no quieres hablar con. Y además podemos incrementar la seguridad restringiendo la comunicación entre los hosts utilizando el módulo FIS Dev de IP Tables y ebitables también, para evitar que un host hable con otro con el que no debería de poder hablar. Básicamente significa censurar todo. Básicamente significa censurar todo lo que está moviendo dentro. Y también necesitamos proteger los VPS de los hostes y los hostes de los VPS, porque todavía no es conocido, pero tal vez en el futuro alguien puede, a través de un VPS, atacar al host. Y también es muy importante que protejamos el host de las máquinas virtuales y las máquinas virtuales del host, porque el host puede acceder a todo el espacio de memoria de las máquinas virtuales, y aunque esto aún no haya ocurrido, si un VPS rompe su protección, podría acceder a toda la información que esté en el host, incluyendo las otras máquinas virtuales. Y el host es el que tiene toda la información sensible, no queremos que esto ocurra. Por lo tanto, necesitamos proteger cada VPS, como si fuera su propia máquina física, y tratar de hacerlo así. De hecho, incluso deberíamos intentar proteger nuestras VPS como si fueran servicios distintos y aislarlos lo más posible entre sí. Muy bien. Vamos a utilizar la encryptión de full disk para básicamente encryptar todo lo que está en el disco. Y, en el momento en que la encryptión está en el host, cada VPS que está en el host se va a encryptar. Y ahora vamos a hablaros de cifrado de disco completo, de modo que todos los datos que escriben están totalmente cifrados, y todas las máquinas que están en la máquina virtual están totalmente cifradas. Y vamos a utilizar un método para poder desbloquear la encryptión de forma remota. Y además vamos a utilizar un sistema que nos permite introducir la contraseña y desbloquear el sistema de cifrado de forma remota. De modo que ninguna de las claves de cifrado están en la máquina anfitrión. Son proveídas de forma remota por el usuario. De tal modo se accede a la información del usuario de una manera en la que atacándonos a nosotros, tú no puedas obtener la clave del usuario. Existen métodos llamados TXT y TPM, que por cierto cuestan un dinero, que nos permiten evitar este tipo de ataques. Y estas dos cosas pueden ayudarnos a hacer esto en una manera segura. ¿Qué? En una manera segura. Que nos ayuda a mantener las cosas de una forma segura. Por ejemplo, como el TPM, podríamos usar el TPM como password y asegurar que el usuario tenga acceso al TPM y el sistema solo tiene acceso al TPM. Pero nadie tiene acceso al password. De tal modo que utilizando el TPM como sistema donde está la contraseña o el ITRB, si el usuario intentara acceder a esos datos de forma remota no podría porque el dispositivo contendría la contraseña no podría coger y obtener esos datos de la memoria de Kernel, por ejemplo. Bueno, un último detalle que se le ha pasado a Legionnet. La cosa más importante es que para obtener esta clave, como solo se provee cuando se inicia la máquina, a menos que hagas un volcado de memoria y la bus es por ahí, solamente se puede obtener si se reinicia la máquina. Pero aún tiene que confiar en nosotros. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo. El host puede acceder a mucha información. Por ejemplo, toda la memoria de las máquinas virtuales. Es un libro que igual merece la pena correr, igual no. Yo creo que os he convencido, pero no estoy seguro. ¿Cómo vas a intercomunicar los VPS? Pues se utilizan puentes de nivel 2, nivel Mac, para comunicar las máquinas. Además, el filtrado lo hacemos todo en la máquina principal. ¿Por qué? Porque si no te encuentras con que el paquete sube toda la pila, coge y la mandamos a la máquina virtual y vuelve a subir otra vez toda la pila. Dos veces. Mejor, si tenemos que filtrarlo, hacerlo cuanto antes para evitar que consuma más recursos de los que debería. El prototipo, que es el servidor de DC, usa unas redes optimizadas que solo entiendo yo. Las versiones finales intentaremos que utilicen una tabla por cada usuario de los VPS y que los usuarios puedan crear sus propias tablas personalizadas si hace falta. ¿Hardware? Sí. ¿Hardware? Vamos a utilizar AMD en vez de Intel debido a varias razones. Básicamente, AMD va a salir con más real cores en vez de virtuales, lo que significa que más usuarios pueden usar nuestros sistemas. Entre las cosas, tenemos más cores reales frente a cores virtuales, que significa más usuarios de nuestros servicios. Y además son los que nos ofrecerán más cores por el mismo presupuesto por el momento. Y estamos esperando por la arquitectura bulldozer porque introducen algunas instrucciones como ASNI y varias otras. Y estamos esperando a la arquitectura bulldozer porque incluye otras cosas, entre otras cosas, las instrucciones ASNI. Y esta instrucción nos ayuda mucho en el rendimiento porque cifrar con ASNI es hasta 45 veces más rápido. Y todos los que usamos full disk encryption sin esto, sabemos que lleva un buen rato hacer este cifrado al vuelo. Y vamos a utilizar discos SAS porque son mucho más fiables y tienen más fiabilidad que SATA en este aspecto. De hecho, tenemos que decir que tuvimos problemas con el disco. Y estuvimos con los huevos por corbata porque no sabíamos si íbamos a poder montar el servidor desde a tiempo. Como por ejemplo, con el prototipo que sucedió. El disco se cayó y con SAS no habría pasado. ¿Cómo pasó con el disco que les estaba comentando antes? Y vamos a utilizar memoria DC para protegernos contra problemas de hardware en la memoria porque eso también fue otro problema que tuvimos con la máquina experimental. Así que básicamente, desde arriba del hardware, vamos a hacerlo. Reliable y seguro. ¿Esto es más para ser reliable? Sí, reliable. ¿El primero? Sí, reliable. Así que nuestro sistema intentaremos que sea fiable y seguro. Ahora es mi turno. La última diapositiva ya, porque me está metiendo prisa. ¿Por qué queremos liberarlo todo como software libre, una vez que tengamos la empresa funcionando? Primero, la seguridad a través de la oscuridad no funciona. En el momento en el que alguien consigue reventar esa oscuridad, se va todo al garaite. Los usuarios van a poder acceder a mucha de la información que proveamos, por ejemplo, los CINITRD. ¿Por qué? Porque los necesitan para poder actualizar los kernels y otras cosas. Por último, nuestro objetivo no es vender software. No somos Microsoft. Tanto este señor como yo llevamos años colaborando con proyectos de software libre. No nos gusta la idea y no negamos a vender software. En todo caso, venderemos soporte para software. Muchas gracias por atender. Esto es todo. Las diapositivas no sabemos dónde las colgaremos. Seguramente las anunciemos en la lista de Yentú Hardenet, una vez que las tengamos colgadas en algún lado. Podéis preguntarnos las dudas que queráis después de la charla. Y ha sido un placer teneros con vosotros. Unas últimas palabras. Me gustaría agradecer, antes de acabar la charla, a dos personas sin las que todo esto de prototipo no hubiera sido posible. Subid, sabéis quiénes sois. Levantaos al menos en pie, si no os vuelvo a hacer levantar. Estas dos personas nos han echado una gran mano y sin ellas el prototipo no hubiera funcionado. Muchas gracias. Y eso es todo. Gracias por atender esta charla. ¡Esta es el número uno! Muchas gracias.